¿Qué tal amigos si necesita reparar su crédito, negociar sus deudas, arreglarlo de un robo de identidad o si lo están demandando o tal vez ya le están quitando el dinero de su sueldo o por último está pensando en hacer una banca rota hasta aquí con las deudas? Para un momentito, relájese y llame ahorita mismo a Ivonne Arbizú, la reina de reparación de crédito de mejorandotucrédito.com, quienes con más de 15 años de experiencia están listos para ayudarle a usted y se llama en todo lo que es este programa que vamos a hacer para usted, le van a dar un reporte de crédito totalmente gratis. Ivonne, permíteme darte la bienvenida y ¿cómo estás hoy? Ay, miren, muy contenta de estar con todos ustedes ya listos para ayudarles con su reparación de crédito y especialmente si tienen alguna meta financiera como comprar casa o carro, miren, nosotros los podemos ayudar a que establezcan su crédito bien para que les vaya bien con cualquier meta que tengan. El crédito que es tan importante en este país, ¿cierto? Ahora, mejorando tu crédito, ¿en qué realmente se especializan ustedes? Bueno, nosotros nos especializamos en mejorarles el crédito, en subirle los puntos de su crédito a través de reparación de crédito, negociación de deudas, también vemos todas sus deudas para ver dónde les podemos bajar los pagos mensuales, pero más que nada, si tienen una meta tan grande como comprar casa o carro o simplemente una tarjeta de crédito, nosotros los ayudamos no nada más a que suban los puntos, sino a estructurar el crédito para que esté bien ya cuando hagan esa transacción. O sea, que ahora sí que los guían en todo lo que es el camino para poder llegar a su meta, ¿cierto? Sí, y aparte de eso, miren, yo he visto tantos errores, he visto gente que obtiene muchas cosas con altos intereses, con mal crédito, ¿y qué es lo que pasa? Se afectan a largo plazo, ya son cinco años, 30 años de su vida que ya hicieron una mal decisión. Por eso es muy importante que acudan a mejorandotucrédito.com, les estamos dando el reporte de crédito gratis y la consulta para que vean cómo está su situación financiera. Perfecto, entonces nos van a ayudar ahora. La gente nos está llamando y nos hace una pregunta muy simple, Ivonne. ¿Cómo le puedo hacer para tener un buen crédito? ¿Qué les recomendarías tú hoy día? Mire, les recomiendo que revisen y reparen su crédito antes de hacer una compra tan grande como lo de un carro o de una casa. Por lo menos tres veces al año necesitan revisar su crédito. Y si no saben dónde está su crédito, qué es lo que pueden hacer para subirlo, ahorita que estamos dando el reporte de crédito gratis, pueden agarrar esta información. Pero más que nada, mi gente, miren, no compren con mal crédito. He visto muchas, muchas injusticias y yo lo que quiero aquí hacer, yo pienso que a mí lo que me llamó Dios hacer es ayudarles cuando se trata de reparación de crédito o de cualquier meta financiera. Excelente. Hay gente que quiere comprar casa, pero tiene miedo porque saben que tienen mal crédito. Estas personas pueden llamarte, Ivonne, y tú les puedes ahora sí que guiar. Por supuesto. Mira, somos expertos en la materia. Hemos tenido a muchos agentes de bienes raíces que nos mandan a sus clientes. Y aparte de eso, eso es lo que más uno anhela en este país, comprar su casa. Y es tan triste que les digan que no. Nosotros no nada más les subimos el crédito al puntaje que necesitan, sino también los estructuramos para que obtengan mejores intereses o para que obtengan programas que realmente les van a funcionar. Por ejemplo, ahorita si tienen buen crédito, hay programas donde les piden cero de enganche. Imagínate, o sea, puede cambiar la vida de una persona tan drásticamente, pero lo más importante es que hagan las cosas bien. Y lo pueden hacer a través de mejorandotucrédito.com. Mira, tenemos ya más de 15 años de experiencia. No somos una compañía que empezó ayer cuando empezó lo de la crisis económica. Ya tenemos varios años en esto y más que nada tenemos muchos programas que no cualquier otro tiene. Definitivamente saber es poder, Ivonne. Usted que nos está viendo que de repente tiene dudas, quiere hacer preguntitas, le da pena, no sabe ni a quién preguntarle. O tiene ahora sí que la cabeza llena de pensamientos cómo le va a hacer para pagar todas las tarjetas de crédito. ¿Qué? Lo que tiene que hacer simple. Anote el teléfono que aparece en su pantalla, márquelo, anótelo ahí al ladito, corra lápiz o papel o en el mismo teléfono, llámelos. La misma Ivonne Arviso, ahora sí que la reina de reparando su crédito. ¿Contestas tú personalmente todo lo que son las redes sociales, el teléfono? Miren, yo lo que me dedico es a trabajar en los créditos. Ustedes llamen en este momento, tenemos a mucho personal ya capacitado para poderlos ayudar, pero más que nada, no compren nada, no hagan ninguna transacción financiera, hasta no llamar a mejorandotucrédito.com. Para lograr el sueño americano, y hay mucha gente que dice que el sueño americano es comprarse una casa, pero yo diría que comprar el carro de sus sueños, cero de enganche. ¿Qué ventaja tiene realmente, Ivonne, arreglar su crédito antes de entrar, ahora sí que a comprar un auto, un coche? ¿Cómo se le diga? Ahorita he visto muchas injusticias cuando se trata de comprar carro. Hay mucha gente que compra carro con mal crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les piden mucho de enganche, les van a hacer un pago alto, van a hacer carros usados, y en realidad es una pesadilla. He visto que gente ha perdido su casa por no hacer una transacción buena en comprar un carro. Por eso hicimos un estudio, y el señor Hernández nos ayudó mucho porque tenía mal crédito, fue a comprar un carro, le estaban pidiendo dos mil dólares de enganche. Normal. Aparte de eso, el 17.5%. Le reparamos el crédito en 10 días, regresó y le están dando el cero de interés, cero de enganche, por cinco años va a ser el pago del carro, y es un carro nuevo. Imagínate, es increíble cuánto pueden cambiar las cosas, pero lo más importante es que creyó en nosotros, subió su crédito, y desde hoy en adelante no nada más le va a servir el crédito para el carro, sino va a poder hacer muchas otras cosas. Pero es que si o no el crédito en este país, lo es todo. Sí, miren, y aparte de, sí, lo es todo, es tu carta de presentación para muchas cosas. Ahorita, como dices, hay mucha gente también que ni siquiera les puede ayudar a sus hijos a que vayan a la escuela, y que es muy triste. Tuve una señora que estuvo llorando en mi oficina porque dice, wow, mi hijo ha sido un muy buen hijo, y me da mucha tristeza que no le pude ayudar con sus cosas de la universidad. Imagínense qué triste. Pero tú mejorando tu crédito, ahora sí que estás cambiando vidas, y usted que tiene alguna pregunta, alguna duda, pues simplemente marca el teléfono que aparece en su pantalla. Ahora, si alguien quiere reducir sus deudas, tal vez tiene dos tarjetas de crédito, tal vez tiene 20 mil dólares entre tanta tarjeta, ya sabe de las tiendas de departamento que lo sacan a uno. ¿Hay posibilidades? ¿Ustedes pueden ayudar a ese tipo de personas? Definitivamente los podemos ayudar a que reduzcan sus deudas. Nosotros lo que hacemos, dándoles el reporte de crédito gratis, vemos todas sus finanzas, vemos todo lo que deben, y vemos dónde les podemos reducir las deudas. Imagínate, ¿qué podrías hacer con 300, 700 dólares al mes extra? A ver, déjame ver, pues pudiera irme a México a hacer unas vacaciones. Sí, y mira, lo más importante de todo esto es que no es nada más de reparar el crédito en este momento, es de hacer una decisión correcta que no te vaya a ayudar, que no te vaya a afectar, como he visto muchas personas, que se echan un compromiso de 5 años, de 30 años, y es un compromiso malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va pasando el tiempo y ya no tienen dinero para su retiro, y es muy triste. Yo definitivamente, mira, yo quiero ayudar a la gente, queremos ayudar a la gente, no nada más a que tenga buen crédito, sino a que sus situaciones financieras sean positivas, que puedan hacer mucho más de lo que están haciendo en este momento. Me encanta, porque ustedes están no solo ayudando a la gente a salir de las deudas, sino también a enseñarles, ¿verdad?, para que sepan cómo continuar comprando o adquiriendo cosas a crédito. Ahora, María Luisa nos escribió en nuestras redes sociales y me pregunta, ¿me negaron el crédito para comprar casa y también el de mi auto? Hasta una tarjeta, no puedo abrir nada. ¿Tengo remedio o no? ¿Qué dices tú, Ivonne? Ay, miren, todo tiene remedio, menos la muerte. Y aparte de eso, hablando de muerte, miren, el mal crédito no discrimina a nadie. No importa si tienes dinero o no, hay gente de todas clases que... Colores, edades. De todo, de todo. Así es que, miren, mi gente, no tengan pena. Lo que sí es muy malo es que sigan aplicando con mal crédito, porque lo que va a pasar es que les van a decir que no, van a pasar vergüenzas, y al fin del caso, van a estar afectando su crédito por tantas veces que se corre el crédito. Así es que, si ya les dijeron que no, aprovechen en este momento que estamos dando el reporte de crédito gratis y con mucho gusto nuestro equipo les va a ayudar a darles un análisis financiero y también para que vean cómo está su crédito. Y también yo diría que las personas que no saben mucho de cómo tienen crédito, de repente tienen un auto, tienen una casa, pero quieren aprender más y saber más. Un análisis sobre su caso, ¿pueden llamarte también y los ayudas? Efectivamente. Y otra cosa, miren, si es que les dicen que no, ya después de muchas veces que sí, ¿qué es lo que va a pasar? Les van a dar intereses súper altos. Y aparte de eso, o sea, van a ser términos no muy favorables para ustedes. Esas letritas pequeñitas que no se leen, ¿verdad? Sí, y aparte como en lo de los carros, me da tanta tristeza que llegue mucha gente a los 3, 4, 6 meses de que compraron el carro y quieran refinanciarlo y ya ahorita nadie nos va a tocar. Y desde allí empiezan muchas pesadillas. Por eso, mi gente, si ahorita me están escuchando, miren, pónganle atención a su crédito, suban su crédito, necesitan saber qué tanto poder tienen para comprar. Hay personas que están hasta aquí con las deudas y lamentablemente los latinos que no saben mucho de cómo se utiliza el crédito en este país, que como bien lo dice Ivonne, es lo más importante, y dicen, pues mejor nada más me declaro en vacarrota y ya está. Problema arreglado. ¿Tú qué dices? Que no hagan nada. No, definitivamente no hagan nada hasta llamar a mejorandotucrédito.com. ¿Por qué? Porque hay muchas, en muchas ocasiones que hemos evitado la bancarrota para mucha gente. Teníamos un cliente que debía 15,800 dólares, pudimos negociar su deuda por 1,500 dólares, no tuvo que hacer bancarrota, se ahorró todos esos 10 años de mal crédito, pero más que nada, ahorita ya está comprando casa, y así como él, tenemos a varias personas. Así es que si han ido a otros lados y les han dicho, haz bancarrota, miren mi gente, no lo hagan hasta no acudir a mejorandotucrédito.com. Lo que pasa es que tenemos más de 15 años de experiencia, entonces eso ayuda a que tengamos muchos más programas. Y la compañía se llama mejorandotucrédito.com, porque nosotros no nada más vemos cómo subirles el crédito, o sea, les ayudamos con su meta y a toda costa les ayudamos a salvar su crédito o a subir su crédito. Pero también si ya en el último de los casos que tengan que hacer bancarrota, nosotros les damos 30 días de reparación de crédito antes y después de la bancarrota. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Luego, luego, después de una bancarrota, sube el crédito. Pero a toda costa, como les digo, tratamos de evitar eso. Bueno, excelente. Están ahí para ayudarles. Mejorandotucrédito.com. Les vamos a poner, por supuesto, el teléfono que aparece en su pantalla. Usted puede marcar, consultar con ellos, hablan español, por supuesto. Y quédese quitecito porque hay más tema y voy a seguirle cayendo preguntas a Caibón. En el caso de Luis Sandoval nos escribe y dice, me dicen que tengo robo de identidad. Estaba a punto de comprar una casa, pero ya hay dos casas bajo mi nombre. ¿Qué puedo hacer? Miren, es una cosa tan triste que tengan robo de identidad, confusión de identidad. Si lo del esposo le está afectando a la esposa, si lo del hijo le está afectando al papá. Y especialmente si han usado un seguro social inventado. Bueno, es feísimo todo eso. Lo bueno es que nosotros somos expertos en la materia. Cuando se trata de robo de identidad, lo peor que pueden hacer es no hacer nada. Nosotros tenemos un programa donde los podemos ayudar no nada más a arreglar el problema, sino también a protegerse a la larga. Porque he visto que gente ha ido a la cárcel, han perdido sus trabajos, les han quitado el dinero de su sueldo. Y mira, cuando uno hace un error, te afecta. Pero cuando alguien más hace algo que te afecta tu crédito, te duele mucho más, ¿verdad? Ahora, Ivonne, ¿me pueden reparar mi crédito si es inventado? Miren, si han estado usando un seguro social inventado, hay que hacer las cosas bien. Ahorita pueden ya establecer crédito con el TIN Number. Así es que también hay mucha gente que sí usó un crédito inventado y ahora ya tienen un seguro social bien. Nosotros los podemos ayudar. Pero lo más importante es que acudan a MejorandoTuCredito.com porque cuando tienen TIN Number, por ejemplo, en menos de 30 días les podemos subir el crédito arriba de 720 puntos que sonada en el crédito. Y bueno, en el caso, esto es una pregunta personal y es que me llama mucho la curiosidad. Las personas que acaban de llegar a este país, les acaban de dar los papeles y quieren empezar ahora sí que a crear su crédito. ¿Ustedes les pueden ayudar? Claro que sí. Nosotros les cambiamos la vida en 30 días. ¿Por qué? Porque a veces lo que se tarda ellos dos, tres años en hacer, nosotros en menos de 30 días les podemos subir el crédito arriba de 720 puntos. Por eso, entre más rápido nos llamen, especialmente si acaban de agarrar su seguro social, su TIN Number, nosotros los vamos a poder ayudar a que hagan las cosas bien. Porque a veces si usaron otro seguro social, otro seguro inventado, lo que pasa es que se mezcla la información. Así es que mi gente, aprovechen ahorita que estamos dando el reporte de crédito gratis. Gratis, el reporte de crédito y así usted se entera de lo que está pasando. Ahora, ya hablamos de bancarrotas, ya hablamos de qué pasa, por ejemplo, si usted no tiene crédito o está hasta aquí de las deudas. Ellos los ayudan y son los expertos. Imagina, más de 15 años ayudando a la comunidad latina y también tengo entendido que habla inglés también, ¿cierto? Efectivo, de todo hablamos. Pero lo más importante, mi gente, es que miren, tomen control de su vida financiera, pónganle más caso a su crédito, pónganle más caso a los intereses que están pagando. ¿Por qué? Porque esas cosas a la larga les va a afectar. Y no nada más le afecta a la persona que tiene el mal crédito o que hace una decisión mala, sino también le afecta a toda la familia. Hemos visto muchos divorcios, hemos visto a personas que han perdido sus trabajos o que no les han dado trabajo, un apartamento, un carro, una casa. ¿Por qué? Porque tienen mal crédito. Así es que mi gente, como nosotros somos los mejores, y lo puedo decir, o sea, estoy muy contenta con todas las vidas que hemos cambiado. Pero, llamen, yo les puedo decir que están en muy buenas manos. Aparte de eso, nosotros garantizamos nuestro trabajo el 100% siempre y cuando sigan instrucciones. Ahorita que hablabas de divorcio, ¿cuántos no están pensando, y si me divorcio, me llevo las deudas de mi esposo? O el señor está pensando, no, pues ya la voy a dejar a ella, pero ¿cómo hacemos nosotros para separar las cosas? O digamos, en el caso que una persona esté separada hace muchos años, ¿ustedes pueden ayudarlos a que lo del esposo, como decías tú, no le afecte a la exesposa o al revés? Miren, nosotros tenemos varios programas que los pueden ayudar. Si están pasando por un divorcio, si están pasando por una demanda, si ya les quitaron el dinero de sus sueldos, si están pasando por un child support, lo que sea en cuestión de problemas financieros, nosotros podemos ayudarlos. Por ejemplo, ahorita tengo un caso, pues me dio mucha tristeza porque le embargaron el sueldo y era una deuda de la esposa. Pasa, por eso es muy importante que acudan a nosotros. Miren, nosotros tenemos ya más de 15 años de experiencia y los podemos ayudar en muchas otras cosas, no nada más en reparar el crédito. Y vos, de verdad que te quiero agradecer porque hasta yo les cuento, estoy aprendiendo mucho y después aquí te quedas un ratito que te tengo unas preguntas. Ahora, quiero preguntarte ya como deseo final a nuestra gente que nos está mirando, al que acaba de sentarse y nos está sintonizando, ¿tienes un consejo que darles? Definitivamente, miren mi gente, si tienen colecciones, reposesiones, pagos, tardes, robo de identidad, demandas, bancarrota o cualquier otro problema con su crédito, nosotros los podemos ayudar. Y especialmente si están pensando en comprar un carro, una casa o simplemente obtener una tarjeta de crédito, necesitan llamar a mejorandotucrédito.com. Recuerden, son más de 15 años de experiencia y aparte de eso, no nada más los ayudamos con su meta, sino los seguimos ayudando a que suban los puntos de su crédito. Así es de que si tienen su crédito bien bajo, no importa, nosotros los podemos ayudar a que vuelvan a tener una A en su crédito y también a que puedan ahorrarse mucho dinero. Pero ahorita la última cosa que he visto en estos tiempos es que hay mucha gente que tiene casas, que ya cambiaron las cosas de hace 5 o 10 años, ahorita pueden sacarle dinero a la casa, pueden hacer una inversión. Así es que si ya les han negado crédito y tienen casa, miren, nosotros somos expertos en la materia. Definitivamente expertos en la materia, así que confíe en ellos, yo personalmente se los recomiendo. Y recuerde, mi gente, no es cuánto dinero usted haga, es qué es lo que va a hacer con ese dinero, ¿sí o no, Ivonne? Sí, especialmente en estos tiempos, miren, hay tanta ayuda, hay tantos programas que nos pueden ayudar, hay mucha gente que ya ha beneficiado de nuestros servicios, que ya ha podido comprar casa, que ha podido comprar carro, y tengo a muchísima gente que ha obtenido esas tarjetas de crédito que necesitan para cualquier emergencia. Cambiándoles la vida, ¿y qué te parece, Ivonne, si me acompañas y usted también ponga mucha atención? Les vamos a mostrar testimonios reales de clientes satisfechos de mejorandotucrédito.com, ¿me damos? Claro. Adelante. Para mí es muy importante porque me ha abierto las puertas a muchos lugares para comprar casa y comprar auto. Es muy importante el crédito. Yo pienso que el crédito es lo más importante que puedes tener cuando vives en América. Hoy en día el crédito es muy importante para todo, por si quieres comprar, rentar o hasta comprar un carro. Es muy, muy, muy importante. Muchas tiendas me han negado crédito. También al principio cuando no tenía casa me negaban la renta en ocasiones porque es muy importante tener buen crédito para poder rentar. Bueno, en primera, yo quería comprar un carro. Y cuando me abrieron mi crédito no tenía nada y me daban un interés muy alto, muy alto, pero exagerado. Quería adquirir una casa para poder comprar una casa y un interés que nunca pude calificar. Gracias a Mejorando tu Crédito con la ayuda que ellos me han dado en 13 días. Yo estaba fuera del país por nueve años después de la crisis económica. Yo me tuve que salir. Pero después de la crisis económica regresé y Mejorando tu Crédito me ayudó enormemente. Mejorando tu Crédito realmente me ha ayudado en muchas cosas. Me ayudó a poder comprar mi casa. Mi crédito estaba fatal en los 560 o posiblemente en los 540. Y ahora con la ayuda de Mejorando tu Crédito me ayudó a tener un crédito establecido de 740. Gracias a Ivonne Arbizu y a su equipo de Mejorando tu Crédito, es una ayuda tan grande que no es solo para mí. Yo me gustaría compartir todo con la gente latina que está aquí en Estados Unidos. Porque esta compañía es una de las mejores en donde tú quieras. Porque yo he ido a muchas compañías, nunca jamás una compañía. En 13 días, 13 días me ha subido de 0 a 8.1. Imagínate. Mejorando tu Crédito me ayudó mucho porque anteriormente yo tenía el puntuaje a 4.65. Y actualmente lo tengo a 6.80. Y donde quiera que voy, me reciben muy bien y no me niegan nada. Estamos aquí hablando de todo lo que es el crédito. Tiene bancarrotas, problemas con sus tarjetas de crédito. O de repente tiene un seguro social que no es el suyo y quiere ahora sí que hacer las cosas bien. Y también, aquí está Ivonne Arviso, la reina de reparación de crédito, ¿verdad? Miren qué hermosa. Me encanta cómo se sonríe. Y esa sonrisa y esa satisfacción de que ayuda a tantas personas y cambia vidas. Te quiero hacer una pregunta, Ivonne. ¿Cuáles son los errores más comunes que hacen las personas que tienen mal crédito? Bueno, aparte del no hacer nada, que en realidad si están recibiendo cartas de abogados, de compañías de colección, miren, el no hacer caso les va a afectar mucho. Especialmente si les pagan, si están trabajando. Porque ahorita cualquier deuda arriba de mil dólares, en sí, muchas de esas deudas, le están demandando a la gente, les están quitando el dinero de su sueldo. Y el crédito cada vez se les afecta más. Una colección se les puede convertir en dos, tres, cuatro y ya se les afecta el crédito mucho más. Así es que, mi gente, si están escuchando en este momento, si tienen mal crédito, si ya no pueden pagar sus deudas, acudan a nosotros. Además, no anden prestando su crédito, por favor. Ese es uno de los errores que yo veo mucho. Es muy triste que llegue la gente. Que el compadre, que la hermana. Sí, luego quedan mal. De todos modos, prestaron el crédito y ya dejaron de pagar. Y ahora ya perdiste al compadre, perdiste tu crédito, perdiste el dinero. En fin, mi gente, ahorita nosotros los podemos ayudar, los podemos orientar. En realidad, no lo veo esto como negocio. Yo realmente quiero ayudar a nuestra gente. Queremos cambiar ese estigma de que nosotros no vemos, no les ponemos atención al crédito ni a los intereses que estamos pagando. Así es que, llamen en este momento y les voy a regalar el reporte de crédito gratis y la consulta. No hagan más desidia, especialmente si deben arriba de mil dólares. ¿Por qué? Porque los pueden demandar. Más de mil dólares ya me hizo pensar. Oye, vamos con la próxima pregunta. Alguien por ahí me está preguntando, ¿cuál es la ventaja ahora sí que más grande de trabajar con mejorandotucredito.com? Bueno, nosotros damos el 100% de garantía siempre y cuando sigan el programa como es. Eso los ayuda a que tengan esa seguridad de que nosotros los vamos a ayudar. Recuerden, son más de 15 años de experiencia. Tenemos muchísima experiencia, no nada más en reparación de crédito, sino en cualquier meta financiera. Pero lo más importante es que le pongan caso a su crédito, que hagan ese esfuerzo de que puedan tener un crédito mejor haciendo caso a lo que realmente hacemos. Porque, por ejemplo, cuando vas a una dieta, ¿verdad? Si sigues comiendo, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a emplacar. Es lo mismo aquí. Miren, si siguen el programa bien, nosotros le garantizamos el trabajo al 100%. Aparte de eso, hay mucha gente ahorita, cambiando de tema, que tiene modificación, que hicieron una modificación antes. Ahorita ya cambiaron las cosas, así es que necesitan un análisis financiero. También para la gente que tiene segundas hipotecas, que las dejó de pagar, necesitan un análisis financiero. Hemos tenido mucha gente que ya no puede hacer el pago de su casa. ¿Y qué es lo que hacemos? Vemos todas sus deudas para ver dónde les podemos reducir pagos mensuales para que puedan hacer ese pago. Miren, yo más que nadie sé cuánto esfuerzo se toma para comprar su casa, para dar ese down payment, para tratar de cumplir ese sueño americano. Así es que por eso mismo nosotros los tratamos de ayudar a toda costa a que puedan salvar su casa. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué es lo que hacemos? Cuando se trata de ayudar con cualquier programa de casa, nosotros no les cobramos hasta no darles resultados. Cuando se trata de negociar lo de para que no pierdan su casa. Eso me gusta, lo escuchó bien. No, ahora sí que no cobran antes de ayudarlos. Se imaginan, han estado ayudando a toda nuestra gente por más de 15 años aquí en California. Pero, ¿qué pasa si la persona no vive cerca de ustedes? ¿Pueden ayudarlos? Definitivamente, no importa dónde vivan, si tienen papeles o no, igual los podemos ayudar. Aquí lo único que se necesita es las ganas de superarse para que nosotros los podemos ayudar. Hemos tenido a mucha gente. Mira, ahorita tengo una señora que es mamá soltera. Ella creyó nosotros, le ayudamos muchísimo, le estaban demandando, tenía el crédito Superman. Ahorita ya tiene un triplex, está agarrando rentas, paga nada más 300 dólares de mortgage payment. Imagínense, o sea, les cambia la vida drásticamente. Es nada más de que tengan las ganas de superarse, de que inviertan en ustedes, de que inviertan en su crédito. Recuerden, los problemas de mal crédito no nada más les va a afectar a la persona, sino a toda la familia. Última oportunidad para recibir ese reporte de crédito gratis, la consulta gratis y un futuro fenomenal. Ay, pues estamos muy generosas el día de hoy, ya lo escucharon. Llame en estos momentos porque es, mientras está el programa, les van a dar totalmente gratuito el reporte de crédito para ustedes. Entonces, recuerde que es mucho mejor prevenir que mejor que invertir en mejorar, analizar, reparar su crédito, estar pagando largos y fuertes intereses el resto de su vida. ¿Sí o no? Definitivamente. Miren, he visto a mucha gente que ha perdido muchos años de mal crédito, ha perdido mucho dinero, no han podido hacer muchas cosas como comprar casa, como obtener un trabajo. Tenemos a muchos abogados, policías, doctores, hasta jueces han llegado con nosotros. Así es que mejorandotucrédito.com no nada más ayuda a la comunidad a subir los puntos de su crédito, sino también les abre las puertas a muchas más oportunidades. Así es que llamen ya, Última Oportunidad. Ahí lo tienen. Y si quiere mejorar, analizar o hasta revisar cómo está su actividad financiera, abrirse puertas, como bien lo dice Ivonne, llegar a ese sueño americano, comprarse la casa, comprarse el auto de sus sueños y no andar así, ahora sí que acarreando con esas maletas, esas maletas, déjelas en el closet, no andelas cargando, ¿verdad? Llame y comuníquese con mejorandotucrédito.com. Ivonne, te quiero agradecer desde mi corazón por estar el día de hoy en nuestro programa. No, y más que nada, miren, ahorita lo que vamos a agradecer es todas las llamadas, porque nos están dando esa confianza para poderlos ayudar. 15 años de experiencia que los respaldan, ya lo saben, trabajo garantizado, le reparan, le analizan, le mejoran, así que no solo su crédito, su vida entera en este país, que es lo más importante. Ivonne, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, seguimos con más. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!